Geolocalizar a una persona a través de su dirección IP, conectado a Internet. Vamos a hablar sobre la geolocalización tanto desde una PC o desde su celular, ya que en ambos escenarios se puede determinar desde dónde se encuentra la persona, utilizando el dispositivo conectado a Internet. Lo primero que debemos de comprender es el factor tiempo, ya que no es lo mismo conocer la IP de una persona ayer, hoy o mañana. ¿Por qué? Las IP, generalmente, son dinámicas, esto significa que van cambiando, la IP que hoy tenemos, mañana puede ser de otra persona, por eso al momento de saber este dato, debe estar acompañado de la fecha en la cual se obtuvo dicho dato. Una vez que sabemos la IP de la persona de la cual queremos conocer su geolocalización, es decir, desde dónde se encuentra el usuario conectado, sea desde su celular o una PC o dispositivo inteligente, debemos iniciar un proceso judicial. Efectivamente, a no ser que se utilicen métodos de ingeniería social a través de la cual consigamos que la persona en cuestión ejecute o ingrese a un enlace determinado brindando permisos de ubicación, debemos realizar una denuncia. Al denunciar, la justicia, un juez emite un exhorto solicitando a la compañía proveedora de Internet de la persona que deseamos geolocalizar, sus datos, es decir, la dirección de dicha persona. Si es un celular, la compañía almacena los datos de las antenas que brindan servicio de Internet, donde a través de dicho dato podemos triangular la ubicación de la persona en un determinado momento y lugar. Por lo mismo, debe estar justificada la solicitud, es decir, al momento de realizar la denuncia, debió haber cometido algún delito quien deseamos geolocalizar. De todas maneras, hay diferentes factores que entran en juego, como ser que la persona esté conectada a la red de Wi-Fi del vecino, por lo cual la dirección que conseguiremos será del mismo y no de la persona que está cometiendo el delito.